TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS Mira Nacho, vamos a hablar de dos clases de triángulos. Los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. Entiendo Rebeca, los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo recto. Muy bien Nacho, entonces recuerda muy bien que si no conoces algún dato en un triángulo rectángulo, se utiliza el teorema de Pitágoras. Sí Rebeca, lo recuerdo muy bien. Bueno, te explicaré cómo se hace con los triángulos oblicuángulos que son los que no tienen ningún ángulo recto. Primero debes aprender a nombrar los triángulos. A partir de tres puntos creamos nuestro triángulo, conectando los puntos con segmentos. Cada punto debe tener un nombre, en este caso los llamaremos A, B y C, que serán nuestros vértices y servirán para referenciar los ángulos en los teoremas. Cada segmento te llamará igual que su vértice opuesto, pero lo notaremos con letras minúsculas, A, B y C. ¿Entiendes? ¿Y eso para qué sirve? Para entender muy bien las maneras que existen para solucionar situaciones que ameriten el uso de los triángulos oblicuos. Bueno, explícame más. Sígueme. Existen dos teoremas para usar cuando estés hablando de triángulos oblicuos. El primero se denomina teorema del seno y el segundo el teorema del coseno. Esas son las mismas razones trigonométricas. Sí, muy bien Nacho, pero se usan en diferentes momentos. ¿Cómo es eso? Mira, el teorema del seno se usa si conoces alguna pareja de datos. Por ejemplo, si conoces el valor del lado A y el ángulo A y otro dato cualquiera. Entiendo, Rebeca. Quiere decir que el teorema del coseno se usa cuando no se conoce ninguna pareja completa de datos. Muy bien Nacho, así es. Por ejemplo, si conoces la medida de los tres lados o de los tres ángulos, en ese momento usas el teorema del coseno. Responde las siguientes preguntas. Vamos a estudiar cómo se utiliza cada uno de los teoremas. ¿Cuál es la diferencia entre los triángulos rectángulos y los oblicuángulos? ¿En qué momento se usa el teorema del seno o del coseno? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!